Señor, vengo ante ti, reconociendo mi gran necesidad de regresar al primer amor. Mujer virtuosa, quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia, decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en su santo libro. Marta, una mujer dedicada a la hospitalidad. Su nombre significa dama. Referencias bíblicas. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Evangelio de San Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 42. Y Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 1 y 2. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria. Evangelio de San Juan, capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con su cabello. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, Vamos a Judea otra vez, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le dijo, Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, Va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 y 2. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta, mujer activa y a la que nunca parecía faltarle palabras. Aunque Jesús le llamó la atención por permitir que las pequeñas cosas la preocuparan, ella no dejó de ser su amiga cercana y seguidora. Ella sufrió el dolor de haber esperado, aparentemente en vano, que Jesús regresara a tiempo para sanar a su hermano Lázaro. Y experimentó el gozo de ver a Jesús resucitar a su hermano después de muerto. Marta, María y Lázaro vivían juntos en Betania, un pueblo que quedaba a poco más de tres kilómetros de Jerusalén. La Biblia no nos detalla la vida de Marta, excepto que era hermana de María y Lázaro. Los tres eran amigos de Jesús. En la historia bíblica, que se encuentra en Lucas, capítulo 10, del 38 al 42, nos describe claramente la personalidad de Marta. Como el relato nos dice que Marta le recibió en su casa, hay quienes creen que Marta era la hermana mayor. Ciertamente fue ella la que se tomó la responsabilidad de ser la anfitriona. Cuando Jesús empezó su ministerio público, no siempre regresaba a su hogar en Nazareta a descansar. En cambio, iba a este hogar en Betania. Allí era recibido con afecto y Jesús quería mucho a Marta, María y Lázaro. Las escrituras describen a Marta como un hermoso ejemplo de anfitriona. Jesús viajaba con sus discípulos y otros seguidores, de modo que por lo menos 13 personas llegaban al hogar de Marta. Y ella los atendía servicialmente a todos. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta gustosamente había recibido a la gente en su hogar, pero estaba ocupadísima preparando y sirviendo la comida. Mientras Marta trabajaba, María estaba sentada a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Al sentirse ignorada y poco apreciada, Marta se dirigió a Jesús y le reclamó. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Pero Jesús no se sintió obligado a hacerlo. En lugar de eso, la corrigió con bondad y cariño. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús no la amonestó por hacer el trabajo. Sabía que ella quería que todo saliera bien. Más bien la corrigió por estar demasiado ocupada con lo externo. Esto era un obstáculo para su comunión espiritual personal con él. Jesús dijo que María había elegido la comunión con él, que no le sería quitada. La historia de Marta, por supuesto, apunta a mostrar qué es lo realmente importante en la vida. Ella parecía confundida y distraída, engañada por la idea de que su incesante actividad produciría algo de importancia duradera. Pero Marta no solo nos enseñó a través de sus errores. Marta expuso su frustración y su queja a Jesús. Se sentía libre para ser ella misma en su presencia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Salmo, capítulo 142, versículo 2. En una escena posterior, luego de la muerte de su hermano, vemos que Marta corre para encontrarse con Jesús tan pronto como supo que estaba cerca. Su saludo al Señor reveló una especie de queja. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también de fe. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero inmediatamente después de su tremenda expresión de fe, el lado natural de Marta se reafirmó. Cuando Jesús pidió que se quitara la piedra que tapaba la tumba de Lázaro, ella objetó expresando la preocupación que estaba en la mente de todos. Señor, ya se debe de oler mal, pues lleva cuatro días allí. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro, envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Qué sorprendida habrá quedado cuando en el lugar del hedor de la muerte, lo que emergió de la tumba fue Lázaro mismo. Cuanto más hurgamos en la historia de María, más conocida nos resulta, tan conocida como el rostro que nos devuelve el espejo del baño cuando nos miramos. Era una mujer que le daba demasiada importancia a su propia actividad, y no la suficiente a sentarse en silencio delante de Jesús. Clamó por justicia, sin darse cuenta de lo que en su interpretación parecía justo, era en sí mismo injusto. Su enfoque de la vida, marcado por el sentido común, hacía que la fe le resultara difícil, pero ella también amaba a Jesús y tenía confianza de que él la amaba también. ¿De qué otra manera podía haber encontrado el valor para seguir insistiéndole a fin de que les diera respuesta a muchas de sus preguntas? Marta transmitió una imagen cálida que ilustraba lo que significaba tener a Jesús por amigo, al permitirle que ensanchara su fe, la reprendiera por su reducida visión de lo más importante y le mostrara todo lo que el poder de Dios era capaz de hacer. Este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 11, nos muestra que Marta aprendió la lección, dejó sus tareas para ir a encontrarse con Jesús. Inmediatamente recibió consuelo para su dolor. Jesús desvió la atención de Marta de su dolor hacia su persona. Le dijo Yo soy la resurrección y la vida. Le declaró su deidad, su poder y su autoridad. Aun cuando Marta no haya comprendido todo lo que Jesús le dijo, cuando él le preguntó si ella creía, Marta hizo una clara confesión de su fe en Jesús. Cada uno debe de hacer una profesión de fe personal en Jesucristo a fin de obtener la salvación que él proveyó cuando él murió en la cruz por nuestros pecados y creer que resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 11. La última vez que se menciona a Marta en las Escrituras es en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 11. El escenario es una cena en su casa, unos días antes de la Pascua. Jesús se encuentra allí con Lázaro. Marta, como siempre, estaba ocupada sirviendo, pero esta vez hay una sensación de calma y paz. Durante esta cena, su hermana ungió a los pies de Jesús con un perfume muy costoso, pero ya no oímos a Marta quejándose. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, versículos del 54 al 57. Gracias.